Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele Me quema sin tu amor Tú me has llamado Estoy desesperado Son muchas lunas Las que te lloran Rallando el sol Desesperación Pero es más fácil Llegar al sol Que a tu corazón No muero por ti Viviendo sin ti Y no aguanto No puede tanto estar así Rallando el sol En tu casa yo fui Y no te encontré En el parque En la plaza En el cine Yo te busqué Yo te busqué Te entengo Agapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo estar Más ya no puedo tanto Viviendo sin ti Viviendo sin ti Y no aguanto Me duele tanto estar así Me duele tanto estar así Te entiendo sin ti No puede tanto estar así No puede tanto estar así No puede tanto estar así Pero no te encuentro Echando en el sol, tu desesperación, es más fácil llegar al sol que a tu corazón. Oh, me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando de llano. Rayando, rayando besos, rayando, rayando besos, rayando, rayando por ti. Ay, 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 rayando el sol. Gracias por ver el video.